La PIPA La PIPака Esta diga la elección de Los tres pueblos que Annepeche, Aguaclán y Natural, solicitan agua Ciudadanos de Jaltepey, de Zahuatlán, de Arustlán, de Arsillo, para apagar el fuego. Ciudadanos de Jaltepey, de Oaxaca, de viva voz de los que están apagando el incendio, ¿qué es lo que está viendo ahorita? No, está muy duro, está muy difícil la situación. Necesitamos apoyo del gobierno del estado porque si no, no vamos a poder lograr apagar este incendio. Necesitamos de su apoyo, apóyennos. Bueno, ¿qué es lo que está viendo ahorita en esta situación de este incendio? Un incendio bastante fuerte, un claro desventaja es el aire, ya nos invadió todo, con la pipa que traemos, de hecho estamos encerrados. Está muy fuerte el aire, ya viene todo para acá, hay que estar alertas ahorita, más que nada la gente que no tenga nada que hacer, que se aleje, porque está peligroso. Vamos por agua nosotros. Confusión, en estos momentos se está acercando para apoyar en apagar este incendio de proporciones incalculables. Pocas veces se ha visto en la región de Nochistlán, de por sí árida, sin árboles, un evento de esta naturaleza, pero aquí se ve la ciudadanía, se ven las autoridades del gobierno del estado, o las autoridades de San Pasán, o del municipio de Nochistlán, y la sociedad civil, que haciéndose uno con todos, está prestando su granito de arena. Ven ustedes a pipas, muchas, algunas particulares, y otras del gobierno del municipio de la asociación de Nochistlán. Ojalá, ojalá puedan controlar el incendio. Hay que salirse a por aquí. Cerrar, cerrar, se va, ahí va el fuego. Ah, bueno. No, 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 no. Bueno, ahorita, ahorita, nosotros, reporteros de Oaxaca Express, ahorita tenemos que abandonar el lugar del incendio, porque, donde estábamos, estábamos a los pasos de las llaves. Transmitiremos desde un lugar más seguro. Entre los terrenos de Magdalena Zahuatlán y Magdalena Jaltepec, se ven, como ustedes pueden apreciar, estas imágenes, estas imágenes de este voraz incendio que está consumiendo hectáreas del poco bosque que tenemos en esta región de la Mixteca. Por fortuna, la sociedad civil de Nochistlán, de Magdalena Zahuatlán y de Magdalena Jaltepec, están combatiendo este incendio. Como ustedes verán en las imágenes, hay varias pipas de agua, porque en este lugar no existe un cuerpo de bomberos, que en un trabajo titánico están acercándose al lugar del siniestro, en donde, con los rudimentarios instrumentos con que cuenta, están tratando de hacerlo posible por controlar este incendio. Un incendio de magnitudes catastróficas y que, con los pocos elementos que el gobierno municipal o el gobierno del estado cuenta acá, difícilmente se podrá controlar.